Hola, mi nombre es Iván Varela Perry, soy agricultor de la Cuarta Región. En este momento estamos en el predio de Sociedad Agrícola Pedregal. Este predio está ubicado a mil metros de altura en el nivel del mar, lo cual nos da una ventaja climática respecto a otros predios de la zona. Queremos potenciar esto y si a nosotros nos va bien, queremos que a la gente que vive cerca nuestro también les vaya bien. Yo soy tercera generación de mi familia que trabaja en estos predios. Llegó mi abuelo hace muchos años acá, lo cual nos ha marcado a mi familia. Somos una familia de agricultores de muchas generaciones produciendo uvas. Aprovecho de invitarlos a todos a conocer este valle, el Valle Mostazal, que es un valle que tiene unos encantos y un clima y una gente maravillosa. Que vengan a conocernos y vengan a ver cómo con cariño y con esfuerzo tratamos de producir la mejor uva para ustedes.